En el fin de semana, el día domingo, se presenta una novedad con un manatí, un manatí que la comunidad encuentra en estado muerto. Hacen la respectiva denuncia a la red de varamientos, que es una red donde está la casa, está la alcaldía, está la WCS, Ecopetrol, y de una vez se hace el traslado a la casa el día de ayer, hace la visita, lo recoge Cabildo Verde y se lo lleva, se le hace una inspección externa, interna, y es recogido para hacerle unos exámenes de necropsias y determinar las posibles causas de muerte, es decir, el estado en que se encontraba el manatí antes de fallecer. Hay que esperar los resultados, ya el cuerpo está en manos de los expertos, ya la caja está personada del tema, y el Cabildo Verde también, en uno o dos meses, dependiendo de lo que encuentren, ya ellos darán un informe oficial sobre lo que le pasó a la especie.